Video sacado de un stream de El José Luis Osorio Directos casi todos los días Y suscríbanse al canal de Ella, creo que es de Tom Pop Es mujer, ¿cierto? Es chica Así que Vayan y denle un followcito Y díganle, vengo de parte de José Luis Listo, espectacular Vamos, vamos a ver Ok, me voy a asustar, ¿no? ¡Ábrete! ¡Sorpresa! ¡Alex! No me interrumpas cuando sueño Con el mundial ¡No! ¿Y por qué? ¿Y por qué me río si yo soy chileno? ¡No! ¡No! ¿Por qué me río si yo soy chileno? ¡Alex! ¡La c*** de tu madre! ¡Sorpresa! ¡No! Madagarca ¿Alguien me puede decir ¿Qué significa agarca en México? Díganme ¡Cálmate, Marti! ¡Solo quiero felicitarte por pasarme el examen del CIDAR! ¿Qué? ¡No! ¡Échame el de próstata! ¡No! ¡Lo siento, Matea, abuelas! ¡Ah! ¡Algo sumatora ni recto! ¿Me lo puedes sacar? ¡Porfis! ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Aaah! ¡Ahora súbeme tú la circuncidad! ¡Por favor! ¡Mirad! ¿Qué hace esta cosa ahí adentro? ¡Feliz cintón de pastel! ¡Pura eso! ¡Una besa de chipeada! ¡Aaah! ¿No te gusta? ¡No! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡No, no! ¡Sí! ¡No te gustó! ¡Ay! ¡Te hubiera regalado el Nintendo 69! ¡No te gustó! Solo que los años pasan y yo sigo siendo el virgen de siempre ¡No se te paga! ¡Cógete una almohada! ¡Te felicito! ¡Qué bien actúas! Solo me cabe duda ¿Necesitas algo que sacudo esta? ¡No! ¡Arriba los chivas! ¡Arriba! ¡Juta de mierda! ¡Moviliza esas nalgas! ¡Qué dienso! ¡Qué viernes de racismo! ¡Qué viernes de racismo! ¡Levanto así! ¡Informe de avance! Estamos a 200 metros de salir de Latinoamérica Y la mala noticia Se rompió mi hija ¡Lol! ¡No! Y recuerden que jamás deben masturbar a sus mascotas ¡Y que no soy cacachío, Shrek! ¡Tú! ¡Culero! ¿Do you speak chileno? ¡Yo lo explico! ¿Qué continente es este? ¡Cármala! ¿Qué estás diciendo? ¡Cagando en la cama de Johnny! ¿Sabes guardar un secreto, amigo pito chico? ¿Eh? ¡No! ¿Has visto a Max? ¿Qué Max? ¡Max Camela! ¡Max Camela! ¿Tú no has visto? ¡Nada! ¡Ok! ¡Me encanta, Melman! ¡Me encanta! ¡Ey, gracias por el follow! ¡Sí, quería darte algo personal! ¡Ese me lo metí en el pito! ¡No! Es mi deseo Es ir A Monterrey, Monterrey Enloqueciste Esa es la peor mamada Que se te ha ocurrido Si los pingüinos van Porque yo no Los pingüinos me la van a mascar ¡Gente, gente de Tik Tok Dejen su like Ayúdenme con eso Doble tapa En la pantallita No les cuesta nada Así Tratemos de llegar pronto A los 5.000 likes No sé Ayúdenme con eso ¿Lo dijo? No, ¿qué dijo? Perdón ¿Por qué yo no? Los pingüinos me la van a mascar ¡Oh! ¡El nombre! ¿Pero qué piensas? Espera, espérate Es el nombre de otro YouTube hispano, creo Sí, sí, parece que sí ¿Qué podría ofrecerlos? Besarte con tu prima Gracias, Melman Saluditos JCXD Besitos Muchas gracias por estar En la plataforma morada Recuerden, pásense Está en el El link arriba Pásense ahí Pásense el link Que está en mi perfil Ahí está Directo mi 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 Twitch Un saludo, Daniel Pensado que la vida No solo es Un saludo para la comadreja de bros ¡Ah! ¿Qué? Que te conozco Te conozco Conozco lo de la comadreja de bros Saluditos Que es original Eh... No entiendo J.K Pero saluditos ¡Petérsela un pollo, Alex! ¡Alex! ¡No! Ni siquiera sé si soy blanco Con derechos O Negro como C.J ¿Qué quieres, Melman? ¿Ves que tengo una adicción? Y me relajaron Cada dos horas Pues Me levanté a tu pársela A Marte Cosa que nunca hago Pero esta vez lo hice Y entonces me asomí ¡Gemelman! ¿Qué sucede? Es mi pito No está No está ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Hola! ¡Animales desaparecidos! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Es una cebra estúpida! ¡El que se dirige a Santa Día y necesitamos ¡Añá! ¡Un segundo! ¡No podemos llamar a las chicas Superpoderosas! ¡No! ¡Se enojarán mucho! ¡Sonarán a Marti! ¡No muerdas la mano que te hace las pajas! ¡No! ¡Tú lo has dicho! Martel no es cine ¡Mmm! ¡Tú lo has dicho! ¡Melman Camino! Uno de nosotros debería quedarse Por si viene El repartidor de rapido No Marti necesita terapia De putazos Todos tenemos que ir A partirle la madre ¡Gracias por el foro, WhatsApp! ¡Ahora vamos! ¡Donde puedes lavarte las bolas! ¡Y miren! ¡Mentita! Esta no es una mentita ¡Melman! Es una pastilla Del día siguiente ¿Dónde está el fin? ¡No! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te dijo Marti, Alex? ¡Te pedí que hablaras con él! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡No lo entiendo! Me dijo besémonos Y yo le dije Estás LOL Estás LOL Este tren no va pa'l centro ¿Qué es el barcelo? Dijo estación Gran Central O mi pene huele a tamar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Les pica la cola! Mi amigo se volvió Sim de Nimo A todos nos pasen ¡Ey! ¡Gracias por el polucito, José! Soltero y eso ¡Ey! No me digas que no tengo Contato femenino ¡Oh! ¡Yo tampoco! ¡Nos llevaremos a nuestro amigo Al asilo arcano! ¡Ey! ¡Gracias! ¡JC! JT ¡Saludito! ¡JT! ¡No puedo descifrarlo! ¡Tú, mexicano! ¡Tú le perro con la papaya! ¡No! ¡Va a correr! ¡No puedo descifrarlo! ¡Piensen a respetar a mi México más, por favor! ¡Me pegué en el hocico! ¡Me pegué en el hocico con esto! ¡Qué puto asco! ¡Ah! Recuerden que esto no me representa Lo estoy volviendo a reaccionar Pero no me representa Por favor, no me representa Informe de avance Está en mi nioli No puedo descifrarlo ¡Ay, mexican! ¡Tú, mexicano! ¡Mmm! ¡Tú le perro con la papaya! ¡No digas mamadas, Skipper! ¡Eeeeh! ¡Piensen a respetar a mi México más, por favor! ¡Quiero mover las dunas! ¡Quiero mover las bolas! ¡Quiero mover las bolas! ¡Si nos dicen dónde está la administración! ¡Vale, San Marcos! ¡Nosotros! ¡Oh, no! ¡No! ¿Quiénes son? Yo soy el Capitán Jack Sparrow Y ellos son mis bebitos ¡Tiu, tiu! ¡Mmm! ¡Se está volviendo estúpido! Les agradecemos enormemente Que hayan ahuyentado a la generación de Krital ¿Qué? ¿Cuá? De Krital siempre nos hostigan fumándonos Y arruinando nuestras películas ¡No! ¡Anticucho! ¡Dése por el follow! ¡No! ¿No tienen tacos al pastor? No, solo en caca Este es tu lado de la isla Y este es nuestro lado de la isla Ese es el lado pasado donde puedes bailar la macarena Y este es el lado bueno para aquellos que aman la cotoriza ¿Qué podría ser peor que España? ¡Oyeme! Buscaremos al Rubius Nos registraremos en la velada del año Y le partiremos la madre de las balas Ahora tendrá que competir con Ibai Y su babosa sonrisa Voy a nadar en Bolivia ¿Qué le hicieron a las personas? Las mamamos para comernos sus tacos ¡No! ¿O era? ¿Dónde está ese león sin cosa? ¡Me engañó de nuevo! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay! ¡Fue a buscar a Celene Delgado! Muchachos ¡Vámonos a la mierda! ¡Bienvenido gente! ¡Muchas gracias a todos! ¡Qué hijo de puta! ¡Me engañó de nuevo! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gatito gusta mi pito! ¡No! Este video Este video con razón me lo pedían tanto Es verdad, es bastante bueno ¡ manufacturers ¡G Acāmati! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todas! ¡Gracias a todos!